Música Amigos de Locksport Radio Les presentamos otro trabajo Del taller Canard Sound De Ciudad Valles, San Luis Potosí Está trabajado Para SPL Vean el tipo de la caja acústica Con sus 3 ports Aquí vemos que le montaron 4 subwoofers De la marca Sundown De 500W RMS Cada uno de ellos Ahí están los 4 subwoofers Que están alimentados Por este amplificador Es un amplificador Magnum De 2000W RMS Por ahí se alcanza a ver Un epicentro El original De Audio Control Y aquí hay una caja acústica Porque Cuando quieren escuchar Un poco de música Tiene un set De dos vías Para Open Show De la marca mexicana Eleven Audio Ahí está Con sus medios Y Twitter Tipo bala Es importante siempre Contar con Caja acústica Para un mejor desempeño De estos medios Y está alimentado Por este amplificador También Eleven Audio Que es el modelo EL1200.4 Y con ese amplificador De cuatro canales Alimentan Los medios Y los Twitter Ahora sí Vamos a dejarlos Con un demo Para que vean Cómo se desempeña Este sistema De Car Audio En un Chevy Realizado Por el taller Canard Sound De Ciudad Valles San Luis Potosí Es tanta La presión De esos cuatro subwoofers Que tienen que Atornillar la cajuela De esos cuatro subwoofers 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 Está cañón, toda la presión que generan esos cuatro bajos son down. Está cañón, todo el reino que genera las cosas más parecidas. Ahí está amigos, gran trabajo el que hicieron en este Chevy Con esos cuatro surfwoofers de la marca Sundong Déjenos sus comentarios Y si quieren más información pueden buscar las redes sociales del taller Aquí está Canard Zone Así lo pueden buscar en Facebook Ahí si quieren alguna recomendación Información sobre el diseño de la caja acústica Ahí los pueden contactar Ellos están en Ciudad Valles, San Luis Potosí